Hola familia, ¿por qué es tan importante la vitamina C en nuestros niños? Ese es el tema que traemos hoy, pero no solo vamos a hablar de sus beneficios, sino también de algo que muchos papás desconocen y es cuando debemos suspender la vitamina C porque lejos de hacer un bien está causando daños en el organismo. Estoy segura que te vas a asombrar de lo que te vamos a enseñar hoy, por eso no te vayas, quédate hasta el final y comparte este video con otros, no te vas a arrepentir, este es el canal de Pediatras a tu alcance. La vitamina C o ácido ascórbico, ¿por qué es tan importante en nuestros niños? Hoy te contamos en este video 5 razones por las que debemos incluir la vitamina C en la dieta de nuestros hijos. Les cuento, en primer lugar es que al igual que la vitamina A es un potente antioxidante que contribuye a la producción de colágeno, ¿qué es el colágeno? Una sustancia que necesita la piel para que logre cicatrizar correctamente las heridas, algo que con mucha frecuencia padecen nuestros niños. En segundo lugar, fortalece el sistema inmunitario, o sea, aumenta las defensas, algo tan importante en los tiempos actuales en que estamos enfrentando la infección por el COVID-19. Fíjense que si es así, que algunas investigaciones, algunos estudios han planteado que esta enfermedad tiene ya un mejor pronóstico cuando hay niveles óptimos de vitamina C en los pacientes infectados. En tercer lugar, interviene en el desarrollo de los huesos, por lo que todos los niños la necesitan para garantizar un crecimiento saludable. En cuarto lugar, se considera la vitamina C un aliado fundamental en la prevención de muchas enfermedades. Hay estudios que hablan de una menor incidencia de varios tipos de cáncer gracias a la vitamina C. En quinto lugar, algo muy importante es que la vitamina C es indispensable para que se absorba bien el hierro, por lo que evita la anemia ferripriva, o sea, la anemia por déficit de hierro. Para obtener la vitamina C que se necesita, lo mejor es mantener una alimentación rica en verduras y frutas en nuestros niños, como por ejemplo los cítricos, que son verdaderos la fuente fundamental de vitamina C, aunque también tienen grandes cantidades de esta vitamina, el mango, la fruta bomba, los tomates, los pimientos y los vegetales de hojas verdes. Con estos alimentos se obtiene la cantidad de vitamina C necesaria para que el organismo funcione correctamente, pero hay ciertos estados que requieren suplementos dietéticos de vitamina C, como por ejemplo está la desnutrición, la mala absorción intestinal, los bebés que se alimentan con leche de vaca, las inmunodeficiencias y también ciertas etapas del crecimiento donde aumentan los requerimientos de vitamina C. Las cantidades de vitamina C que se necesitan por día dependen de la edad y es muy importante que ustedes siempre recuerden esto, no excederse de la dosis diaria, pues el consumo de vitamina C en concentraciones demasiado altas pueden causar diarreas, náuseas, vómitos, cólicos abdominales, gastritis con acidez estomacal importante, también aparece el dolor de cabeza, la cefalea que hemos hablado otras veces, el insomnio y hasta litiasis renal. Por eso, en todos los casos en que se haga necesario usar tratamientos orales con vitamina C, los niños, nuestros niños deberían ser evaluados siempre por su pediatra para que éste no solo indique la dosis adecuada para su edad, sino también el tiempo exacto de esta medicación. Hasta aquí este video, compártelo con tus familiares y amigos si te gustó y por qué no, suscríbete a nuestro canal y activa la notificación para que puedas estar con nosotros en próximos videos. Nos vemos pronto, Dios les bendiga.